¡Hola a todos chicos y chicas! Y bienvenidos a otro vídeo de noticias de League of Legends Continuamos con el PBE, con el parche 7.10 Que es el que tendremos dentro de un par de semanitas Y antes que hablar de nada, pediros perdón porque estoy resfriado Estoy malo, tengo la garganta cogida, con fiebre, sudores Buf, chungo, chungo, chungo pastel No acercarse a mí, pero ni a dos kilómetros Porque es que fijo que contagio algo malo, algo malo, algo malo del todo Bueno, el caso que os vengo a enseñar en este vídeo Pues que en el PBE nos han metido por fin el conjunto de objetos personalizados en el nuevo cliente Es algo que mucha gente echa más de menos ¿Y dónde está? Nos iremos aquí a colección Y como vemos ha aparecido el conjunto de objetos Que aunque mucha gente no echará cuenta Antiguamente hay otra que sí la usaba El caso, la verdad es que la apariencia de ahora es mucho mejor Está mejorada, mucho más intuitiva A mí me gusta más Aunque esto de aquí, yo lo pondría aquí arribita Justo debajo de la lista ¿Qué podemos hacer? Crear un conjunto de objetos nuevos O un conjunto de los recomendados por Riot Modificarlos Por ejemplo, aquí nos sale llegar en marcada Nosotros cogeríamos Azir Y podríamos ver un conjunto de objetos Que nos recomienda Riot de Azir Para el abismo de los lamentos Para el mapa de 3x3 Y para la grieta del invocador Este botoncito de aquí, ¿vale? Es el de ir para atrás Yo creo que eso también deberían de modificarlo Y ponerlo un poco más grande Porque queda dudoso Bueno, primero lo que vamos a hacer Es crearnos un conjunto de objetos desde cero ¿Vale? Y aquí tenemos todo esto que está un poco raro ¿Vale? Pues mira, yo voy a hacer claro Un campeón que sepa cómo equipármelo más o menos bien Y que me guste mucho Brown 5 VS 5 Super Tank Vale Ahí, le he puesto un nombre grande ¿Qué le vamos a hacer? Y se va a aplicar solamente Vamos, esto es por si queremos verlo En todos los campeones O en ninguno Y yo quiero que sea para de a Brown Podría elegir que voy también a Kaylin A Camila A Corki A Choca Pero no quiero ninguno de ellos Y los quito así De esta manera ¿Vale? Así que este será para Brown Ya está seleccionado ¿No? Vea Y quiero que me aparezca solamente en Las grietas del invocador Que es este mapita de aquí ¿Esto para qué? Crear un conjunto vacío Duplicar este conjunto O eliminar el conjunto ¿Vale? O guardar Vamos ahí guardándolo ¿Vale? Ya lo tendríamos ahí Simplemente con el nombre Y para Brown Así que vamos a empezar Primero con los objetos de inicio Esto por aquí Esto por acá Esto por aquí también Donde está el objeto de Super Objeto de Super Objeto de Super Objeto de Super Y esto ¿Vale? Ya tengo el primer bloque Y ahora me haría el segundo bloque Que yo me iría directamente Ya ¿Vale? A los objetos de tanque Tocho ¿Vale? Por ejemplo Brown se pone esto Se puede comprar esto también Se puede comprar esto también ¿Vale? Ahora Regeneración de vida Para pillarnos Donde está Esto de aquí También queríamos Esto de aquí Por si acaso Ahora de botas ¿Vale? De botas y regeneración de vida No hay Te podemos filtrar De varias cosas ¿Eh? Yo con las botas Cogería esto Y nada Así podríamos seguir Y ahora nos hacemos Un tercer bloque En el que Pondremos esto aquí Y también nos haremos Otro bloque Con Otro bloque no En este meteremos Esto mismo Y esto también Y este será El bloque de tanque Que le ponemos Nueve nombres Será Tank Y este va a ser El de Daño Y ahora Ya tenemos hecho Una página Con Brown Y ahora ¿Cómo la vemos? Pues nos vamos aquí para atrás Creo que este es el botón De ir para atrás Y aquí está Brown 5 contra 5 Support Tank Podríamos duplicarlo Editarlo ¿Vale? Si lo duplicamos Para duplicarlo Podemos modificarlo Y tenemos ya Partimos de 1 de 0 Este lo quitamos de aquí Este lo quitamos de aquí Y le añadimos Esta polla Y esta mierda ¿Vale? Y ya está Y ahora Ya tenemos Le cambiamos el nombre Para que sea diferente ¿Ve? Le ha puesto Le ha añadido en uno Pues nosotros Le decimos Que es Guarda Nos salimos Y lo tenemos aquí Borro esto de acá ¿Y qué podríamos hacer también? Pues por ejemplo Ver lo que nos recomienda Para Brown Que para Brown Nos recomienda esto En la grita del invocador En el abismo de los lamentos Y en el mapa de 3 para 3 Esto Volvemos hacia atrás Y también podríamos personalizar El de Brown ¿Vale? Brown no Para Brown nos recomiendan Estas cosillas Y yo digo que no Que yo lo quiero personalizar Y quiero que me meta También aquí Esto Y también aquí Esto Como consumible ¿Vale? Y esto también Y ya está Y lo guardo Y ahora ya es Mío Le tendría que haber puesto Un nombre Esto es duplicar Sixto Acuérdate ¿Vale? Y tenemos aquí los dos Y bueno nada Que Rito ya nos ha metido Por fin el conjunto de objetos Y yo ahora Cuando entre en partida Se supone Que tengo Vamos a probarlo ¿Por qué no? Y bueno Veamos si efectivamente Se nos han grabado aquí Sí, exacto Se nos han grabado ¿Vale? Teníamos aquí un desplegable Aunque está tapado Por el nombre Que yo le he puesto tan largo ¿Vale? Tenemos un desplegable aquí Con los objetos ¿Vale? Los recomendados por Riot Los recomendados Modificados por mí ¿Veis? Aquí estas cositas Que están de un solo uso Que no deberían de estar ahí Y el que creé yo aquí Extraño De tank Daño Y demás Pues nada Fácil y sencillo Ya podemos hacernos Nuestros Equipos Nuestros conjuntos De objetos Personalizados Cuando queramos Y tenerlos dentro De League of Legends Y ya está Yo supongo que esto Tendrán que mejorarlo bastante Puesto que no lo veo yo aún No lo veo yo aún Con demasiado chicha Como para decir Esto está ya Del tirón Para sacarlo a la luz Yo supongo que Si no lo sacan Para el parche que viene Será para el siguiente Si no está en el 7.10 Está en el 7.11 Puesto que creo que aún quedan Algunas cosas por recocar Por todo lo demás Mastercard Ya sabéis Dadme like Suscribirse Y todas esas cositas Que yo suelo decir Siempre en mis vídeos Pasaros por mi canal Para ver las últimas noticias Y novedades Y demás Y ya está ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!